Si es verdad que quieres tú dejarme ya Pues vete, yo conozco ya de sobra tu razón No expliques con el tiempo verás Que este amor que te daba es más puro que nada Ya te arrepentirás, ya no quieres explicar tu decisión Ya dejé, tú te burlaste de mi pobre corazón Qué mala suerte, con el tiempo verás Que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor Si te vas, si te vas, donde quiera que estés Mi canto escucharás y me extrañarás Si te vas, si te parás, sin amor vivirás Pues no es fácil encontrar que no ocupe mi lugar